...andaban en actos delictivos y los ha identificado la policía, la policía municipal... ...y se ha hecho operativos, los han detenido, aparentemente ofrecieron 10.000 lempiras para que los dejaran libres... ...pero que sea Nelson Sorto que nos dé mayores detalles. Nelson, adelante. Este es un informe especial. Muchas gracias, Pablo Gerardo Matamoros. Buenas tardes a todos los amigos televidentes de habla como habla Televisión Digital. A esta hora de la tarde, pues la policía municipal, en un trabajo en conjunto con otras entes de seguridad de la República... ...pues han capturado a tres personas, dos varones y una fémina, en el centro de la capital supuestamente... ... estaban, iban a perpetuar un asalto o estaban asaltando en el centro de la capital. Uno de, dos de ellos supuestamente tienen también órdenes de captura. No sabemos cuáles son las órdenes de captura, ya estaremos abordando al portavoz de la policía municipal... ...para que nos indique cuál es la orden de captura que ellos supuestamente pesan sobre estas dos personas. Y son dos personas, dos varones y una mujer que han sido detenidas aquí en el centro de la capital... ...hace unos, hace un rato, hace un rato en una operación que ha realizado la policía municipal. Esperanza, ¿tienen órdenes de captura estos muchachos? Uno de ellos acaba de ser puesto de libertad por el juzgado de letra a lo penal. El otro tiene orden de captura. Estamos en espera, Nelson, que venga la dirección policial de investigaciones a hacer las investigaciones correspondientes. En camino viene ahí el carro decomisado, un vehículo Toyota Colora, color green, marca Toyota... ...para que la Policía Nacional registre este vehículo y así mismo hacer todo el procedimiento establecido por la ley en la Fiscalía de Turnón. ¿Dónde exactamente los capturan ellos? En la peatonal. Uno de los dueños de los negocios alertó a la policía municipal que está cerca que un grupo de personas habían asaltado a esta persona. Ellos tienen en su poder el video que estas personas, cuando realizaron el acto ilícito, por lo tanto, inmediatamente se alertó a todo el dispositivo de seguridad que hay en el centro de la ciudad... ...para darle atención a estas personas, las cuales las tenemos presentes hoy para así evitar que sigan causando este daño a la sociedad. ¿Quiso haber los abornos que los quisieron abornar ustedes? Al momento de ser trasladado aquí uno de ellos al señor director de la policía municipal, el comisario César Castellanos, le ofreció 10 mil empiras para ser puestos en libertad... ...por lo que esto agravó más las cosas porque en el informe irá detallado todo este tipo de incidencias. Bien, muchas gracias. José Esperanza, miembro de la policía municipal del Distrito Central, con esta captura de tres personas en el centro de la capital. Nuestro informe a esta hora de la tarde. Retornamos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Y rápidamente han detenido también a un líder de la banda MS. ¡Halo!